Hace algunos años, cuando yo grababa mis columnas en Bío Bío, me llegaron los antecedentes de una denuncia por irregularidades en el trato con una empresa y abuso de poder en contra de la mamá de Giorgio Jackson, que en esos años trabajaba en la Junji. Tomé el caso, lo estudié, me pareció que había mérito para hacer público el asunto y grabé una columna. Hace no mucho tiempo, la madre de Giorgio Jackson, Carmen Gloria Drago, tuvo que negociar la compra de unas 1.300 cunas para la Junji. Era la encargada de adquisiciones. Si usted va esta semana a Almacenes París o a Ripley, por ejemplo, la cuna más cara vale un poco más de 300.000 pesos, pero ella pagó por cada una 416.000. O sea, no solo no logró un descuento, sino que gastó por lo menos 100.000 pesos más por cuna de lo que pagaría usted. De hecho, pocos días después, Jackson llamó indignado a la radio Bío Bío, amenazó con querella y exigió su derecho a réplica. Derecho que, por supuesto, la radio le reconoció. Lo cierto es que nunca se querelló ni grabó columna. Su respuesta quedó reducida a un telefonazo y a una declaración pública en la que, además de defender a la empresa cuestionada, decía, métanse conmigo y dejen de ocupar a Carmen Gloria. Les queda demasiado grande. Así, tal cual. Ridículo. Cuando tú le pusiste cara de malo, ¿qué cara de malo le pusiste? ¿Qué cara de malo le pusiste? Estaba en todo su derecho de defender a su mamá, obvio, pero no de transformar el asunto en un ataque a su persona. Su mamá era una funcionaria pública y el caso tenía que ver con un mal uso de recursos públicos. Esta semana, por alguna referencia que se hizo a su familia en el programa Sin Filtros, Giorgio Jackson actuó exactamente de la misma manera. Llamó a Gonzalo Feito, conductor del programa, solo que ahora no es solo un diputado, es un intocable del gobierno de Boric, es decir, una de las personas con más poder en Chile. Por lo visto, recurre con bastante facilidad al telefonazo y, en cambio, muestra muy poca disposición a ser confrontado en público, de verdad. ¿Por qué no grabó en la Bio Bio o se dejó entrevistar por Mochatti en esa ocasión? ¿Por qué no se creyó entonces si el contenido de mi denuncia era, como decía el engañoso? ¿Por qué no va a Sin Filtros y responde ahí donde puede ser objeto de escrutinio público? Los medios de comunicación y la justicia ofrecen mecanismos para los casos en que las personas sientan que sus derechos o su honra ha sido afectada. Giorgio Jackson prefiere el teléfono. Obviamente, no es un delito llamar o comunicarse con un periodista o un medio de prensa, pero es discutible que esa sea la forma que elija una autoridad para defenderse de algo que estima injusto. Está muy cerca de ser una presión indebida. Y si no es derechamente un abuso, al menos constituye un uso muy discutible del poder. De eso quiero hablar en este resumen semanal. De la forma en que la clase política está haciendo uso de su poder. Sin ir más lejos, hace un par de días se hizo pública una información gravísima que siembra un manto de duda respecto de la actuación de dos personas del gobierno que forman parte del núcleo más duro e íntimo de Gabriel Boric. Pero antes de ir a eso, y solo para que se entienda bien de qué se trata la denuncia en cuestión, creo que a esta altura ha quedado absolutamente demostrado que el caso de fundaciones da cuenta de un esquema probablemente ideado desde el gobierno central por altos funcionarios con el poder suficiente para avisar o legitimar un procedimiento orientado a sacar la mayor cantidad de plata posible del Estado. Un esquema que ha operado a lo largo de todo Chile en un lapso de tiempo acotadísimo. Un año y medio de gobierno es insuficiente para un proceso de descomposición moral de esta magnitud. Son muchos funcionarios que en muy poco tiempo han hecho exactamente lo mismo. Un esquema que ha favorecido a amigos personales, parientes y militantes o activistas de los partidos de gobierno o afines y donde muchísimas de las transferencias se realizan en condiciones que son o derechamente legales o al menos sospechosas, en realidad más que sospechosas. Solo como ejemplo, en ocho de los casos que por ahora se conocen hay fundaciones que recibieron plata para proyectos que no tenían relación alguna con el giro que esas mismas fundaciones habían declarado en el Servicio de Pueblo Interno. Hay cosas realmente ridículas. Una de esas organizaciones pasa de ser una clínica veterinaria y productora de películas a revertir agua en campamento, servicio por el que además cobra. Otra se dedica a la venta de libros, pero se le traspasan casi 700 millones para reparar tres fachadas. Una institución que fue beneficiada directamente desde la presidencia declara fines culturales, pero recibe fondos para la gestión de basura. A otra se le transfieren 2.000 millones parcelados en 6 transferencias. 5 de las 6 transferencias se realizan en un mes. Otra, logra en menos de 8 horas la aprobación para recibir 2.500 millones de pesos. El 3 de febrero se crea el proyecto, se emite el informe ejecutivo del proyecto y se firma el acta de admisibilidad del proyecto, una maratón. Otra, gana 5 licitaciones de la CONADI a solo 5 meses de su fundación. En fin, estamos hablando de un patrón de defraudación al fisco del gobierno de Gabriel Boric. Así de simple. Y en eso creo que la historia que ha mostrado Gabriel Boric da muchas más garantías de que el camino para el combate en contra de la corrupción va a ser un mejor camino. ¿Podemos garantizar que hechos como estos no ocurrieron en el pasado? No. De hecho, los ha habido y los hemos denunciado. La diferencia no está en los hechos individualmente considerados, sino en la evidencia que hay disponible para hablar de un patrón. El número, la magnitud y la forma en que se han realizado estas transferencias da cuenta de un problema más estructural del que veníamos alertando hace años. Y precisamente porque se trata de un patrón es que no involucra solo a tal o cual autoridad o simplemente a aquellos que tienen vinculación directa con los casos, sino al gobierno entero y a sus máximas autoridades. ¡Berdito, estamos a tal lole! Gabriel Boric, porque hablamos de su gobierno. Camila Vallejo, porque es la vocera del gobierno. Giorgio Jackson, porque además de todo lo que ya se sabe, fue salpicado por una nueva denuncia. No sé si recuerdan un incidente bastante confuso que se produjo hace algo así como seis o siete meses atrás. Patrici de algo, en ese momento Seremi de gobierno, denunciaba haber sido presionada y luego destituida por negarse a aprobar un proyecto medioambiental. A través de un llamado telefónico, la subsecretaria Francisca Perales me señala que debo votar aprobando un proyecto para el cual yo me oponía y claramente mi voto iba a ser de rechazo y se lo manifesté así. La versión del gobierno era, sin embargo, completamente distinta. La causal de despido tenía que ver con una conducta supuestamente negligente de parte de Hidalgo, nada menos que en relación a una denuncia de violación contra una menor de edad dentro de un albergue para personas en situación de calle que supuestamente dependía de ella. En esos meses, la plana mayor del gobierno no dudó un minuto en usar todo su poder para cuestionar y desmentir a Hidalgo, responsabilizándola además de un hecho gravísimo. Como gobierno hemos sido suficientemente claros, la razón de su desvinculación dice relación con no proceder a presentar denuncia frente al conocimiento de un presunto caso de violación. Conozco, yo al menos no ejercí absolutamente ninguna presión. ¿Usted como ministro? No, yo nunca. Ninguna, nunca. O sea, eso lo puedo garantizar. Desconozco lo otro. Lo único que sé es que esa no fue la razón por la cual se le solicitó la renuncia porque yo mismo se la solicité en persona y yo le dije que la razón fue la otra. Era raro porque las versiones de Hidalgo y del gobierno no tenían un solo punto de convergencia. Sin embargo, a la luz de los hechos, la de Hidalgo está adquiriendo cada vez mayor verosimilitud. Entre otras cosas, porque si hay algo que ha quedado demostrado es que si se trata de sus amigos políticos, este gobierno no hace valer responsabilidad alguna. El ministro Jackson cuenta con mi apoyo. El ministro cuenta con mi respaldo. Que Jackson le pidiera personalmente la renuncia a esa funcionaria es hoy un argumento en contra del ministro porque hablando de patrones, el gobierno justifica cuando se trata de su gente cualquier cosa. Hidalgo ha hecho, sin embargo, una nueva denuncia que como decíamos al comienzo pone en tela de juicio a dos personas de máxima confianza de Gabriel Boric. Dice haber sufrido presiones no solo para la aprobación de proyectos medioambientales sino también para la firma de convenios por trato directo desde la Seremia. Oigan ustedes mismos su testimonio. Llega mi asesor, mi jefe de gabinete y me dice, Seremi, hay que firmar estos tratos directos. ¿Qué? Le digo yo. ¿Y por cuánto monto? Cada uno superaba los 100 millones de pesos. 200. Yo le digo a mi jefe de gabinete que yo no voy a firmar. Y que les avise que yo no voy a firmar. Jackson y Vallejo fueron, en la denuncia anterior, los dos funcionarios de más alta jerarquía que en su momento desmintieron a Hidalgo cuando acusaba al gobierno de actuar de manera impropia. En esta segunda denuncia es razonable preguntarse si el problema de fondo no fue, en realidad, que Hidalgo podía transformarse en un obstáculo para la materialización del esquí.